Yo, Benny Corona, un hombre que trajo de Chorros el Piojo, y ese es, hoy es, el jefe de jefes, hoy es el capo de capos, hoy es el jugador de jugadores, el machín Edson Alba. Y estamos hablando de un chico de no más de 23 años de edad, un chico que tiene 21 años, que tiene personalidad, que tiene...